Aunque me vais a permitir recordar una anécdota, en mi etapa de gobernador militar de Cartagena me las tuve que ver con la responsabilidad de precisamente en estos meses de principio de otoño de las gotas frías y de las inundaciones, etcétera, que producen verdaderamente episodios catastróficos, etcétera. En uno de ellos, en uno de los pueblos afectados por la... estaba todo el mundo nerviosísimo y todo el mundo muy preocupado y el agua seguía subiendo, etcétera, etcétera. Y habíamos aportado los ejércitos de tierra, mar y aire muy numerosos en la provincia de Murcia, pues toda clase de medios, incluso los anfibios, todos los transportes, orugas, acorazados, anfibios, para trasladar a la gente que hubiera quedado a la isla de ninguna manera. El nerviosismo seguía, los gritos, verdaderamente todo el mundo descompuesto, hasta que de repente se hizo un silencio y yo le pregunté a mi ayudante qué es lo que ha pasado y me dijo una viejecita al lado, es que ha llegado la Guardia Civil, venían seis números exactamente en un Land Rover, llevábamos allí marinos, llevábamos miles de hombres trabajando, pero amigos, llegaron aquellos seis y todos... Que aquel mismo día, yo en el pueblo de Lorca, le dije al alcalde, digo, sí, está subiendo mucho el agua, pero yo me tengo que volver a Cartagena para dirigir esto. Digo, no, además no quiero dar la sensación de que me da miedo, me dijo, pues que le dé, que le dé, porque aquí cuando sube el agua a las rieras, mi chofer dijo, no, yo le llevo, total, se nos llevó el agua, en una de las rieras... Muy cortito que vamos a piezas ya. Exacto, y nos sacó la Guardia Civil, entre medio cachondeo, con mi banderín, con el coche... Muy bien. Mi general, ¿a quién se le ocurre meterse en este lío? Gracias. 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 Gracias.